Sobre lo de la consulta, ahora va a haber, también en las iniciativas, vamos a bajar el número de participantes, de 40 a 30, para que la consulta sea vinculatoria, porque si no se bloquea. Entonces, si se pone como límite el 30 por ciento de participación y a partir de ahí es vinculatoria una consulta, vamos a poder practicar más la democracia participativa. Bueno, vamos a estimularla más. Es que si es 40 por ciento, pues un padrón de casi, no sé ahora, pero debe ser como de 90 millones, tienen que participar 36 millones para que sea válida, es decir, vinculatoria. Entonces, si participan 30 millones, que son muchos ciudadanos, no tiene valor. En cambio, si es 30 y son 90, son 27 millones. Entonces, eso va también en las iniciativas. Entonces, una vez que se apruebe la reforma, esto mismo va a llevar a que en los estados, pienso, se reformen las constituciones y se puedan llevar a cabo estas consultas. Y si es estatal, pues ya no son 27 millones. Ya si es en el Distrito Federal, ya serían, no sé, dos, tres millones. Y entonces participan todos, participamos todos. Y eso es la democracia, que participen todos, que haya argumentos a favor, argumentos en contra. Pero sí vamos a dejar la propuesta.